Bienvenidos a todos a un nuevo video de lugares abandonados. Hoy vamos a explorar una casa abandonada desde finales del 2015, principios del 2016, con todo en su exterior. Esta casa se encuentra dentro de una finca, la cual la alquilaban para todo tipo de fiestas. En una ocasión llegué a asistir aquí a un cumpleaños y la verdad la han ido vandalizando de tal manera que da pena verla ahora en el estado en que se encuentra. A como la vi yo. Bueno, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos a subir. Dale al like si te ha gustado el video, compártelo en tus redes sociales con tus amigos y deja un comentario con lo que te haya llamado la atención. Gracias. En esta ocasión me acompaña Bokini Exploring. En la caja de descripción les dejo su Instagram y su canal de YouTube. Sin más, empezamos. Gracias. Pasado, eh. Y mira la, tiene la siña de detrás. Es increíble. Sí, es súper antiga. Sí. Tiene que ver un sensor de luz. Sí, ¿no? Pasado. Pasa en la nevera Pasa en la nevera Pasa en la nevera lo que hay son botellas a lo mejor de fiesta te dan platos todavía trae todos los platos los platos los tapas y la vidriocerámica la vidriocerámica en una casa de abogado la cafetera la cafetera donde esta la cafetera la cafetera mirad alucinante mirad la paellera Es un baellera enorme, una baellera Aquí hay una... Aquí hay un cuchillo, el tercero, perdón No hay nada aquí No hay nada aquí La barra americana Aquí hay un bocina Vamos a ver Tengo un plano de la cocina para que la vean, sí Ya, ¿só? Ya, ¿só? Ya, ¿só? Esta pantalla es increíble Los cuadros La pantalla, más cuadros Aquí hay un ordenador antiguo Las pantas El ropero con ropa Las perchas El baño para comprar Una buena foto En el sofá Ponte un palo aquí para que no entri Pusieron un palo aquí para que no entri A ver se debo que me hubiera sufrido un poco liso Porque no Hay unos altavoces de ordenador Esto era como un frenadero Un garaje Mira una máquina de Un plotter de eso Esto es un plotter Para hacer Para hacer planos O para hacer dibujos Aquí quedan un par de cartuchos De tinta Un placer Pasamos un plotter Tiene Hay una máquina de A la máquina de Un placer 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Más fotos aquí? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Habría un saludo? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video